Sonido Robótico Desde Nueva York, el grupo que enamora, el grupo que enamora Magna Salma, Magna Salma Quisiera saber de ti, saber como estas Sinceramente no te puedo olvidar Te llevo en mi mente Tu ausencia duele, no lo puedo negar Perdona por equivocarme, volvamos a empezar Dame una oportunidad de volver a demostrar No te vuelvo a fallar, déjame reconquistar Lo que teníamos tú y yo fue algo muy distinto Déjame volverte a amar, volvamos a empezar Música Sonido Robótico Como quisiera saber de ti, saber como estas Sinceramente no te puedo olvidar Te llevo en mi mente Tu ausencia duele, no lo puedo negar Perdona por equivocarme, volvamos a empezar Dame una oportunidad de volver a demostrar Dame una oportunidad de volver a demostrar No te vuelvo a fallar, déjame reconquistar Lo que teníamos tú y yo fue algo muy distinto Déjame volverte a demostrar Déjame volverte a amar, volvamos a empezar Música 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 Antes que volviste siento frío, aunque regreses te siento distante Algo me dices que es mi última noche contigo Girl, apaga la luz, déjame amarte como antes Apaga la luz, como si no lo hubieras sentido antes Apaga la luz, déjame empezar de cero Apaga la, apaga la, apaga la luz Mami que rápido todo ha cambiado, no ha pasado mil seis meses Crees que es fácil tenerme aquí mientras te desapareces He buscado mil maneras de entender y siento que hablo en el aire Si no me vas a contestar girl, deja yo de ver tu celular Y apaga la luz, déjame amarte como antes Apaga la luz, como si no lo hubieras sentido antes Apaga la luz, déjame empezar de cero Apagala, apagala, apaga la luz Cuéntame que ha hecho el man para ti Cuéntame que hace para hacerte feliz Cuéntame que hace para hacer cancha a ti Sé que todas las tetas igualito que a ti Cuéntame que ha hecho el man para ti Cuéntame que hace para hacerte feliz Cuéntame que hace para hacer cancha a ti Sé que todas las tetas igualito que a ti Con él.